Hola Nakama, aquí Fuanza y vamos a estar reaccionando el capítulo 12 de The Eminence in Shadow y el capítulo de la semana pasada estuvo bastante bueno con este inicio muy muy cómico y pues luego todo esto de la prueba o el juicio de la diosa en el que vimos que Shadow hizo su aparición y tuvo que enfrentarse a Aurora, la cual fue una buena pelea pero pues parece que ya estaba contenida por lo que ustedes me cuentan y seguramente la volvamos a ver, así que la verdad todo esto me emociona y quiero ver qué nos va a traer en general este capítulo porque se ve que va a estar bueno. Ya saben que por aquí les dejo la tarjetita con esta reproducción de más reacciones mías a este anime y también que en los comentarios estoy dejando un comentario fijado con dos encuestas, una para los premios Fuanza del año 2022 y la otra para los animes que se verán en el canal en esta temporada de invierno de enero 2023, así que me ayudará muchísimo, se me ayudan llenando ambas y también de paso les dejo el enlace al servidor de Discord por si quieren pasarse ya que ahí están las reacciones que fueron remueves de YouTube de Akiba Made World. Así que ahora sí dicho todo esto, ¡vamos a la reacción! Una misteriosa eminencia Oh, eso Ah, es lo que apareció antes, el sello, marca, lo que sea Lo quiere ignorar pero lo sigue ¿Qué será? No tiene idea Sí, bueno, algo sedimental Pero no, pero no le puedo escapar No entiende Obvio Ya se dio cuenta La va a abrir, supongo Está ahí en otra parte Beta, ¿sabrá algo? Estaba escondida dentro Ok, sí, desdicto entonces ¿Por qué sonríe? Sabe algo ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero qué va a pasar? Sí, el show garden No les queda más que ceder, creo Claro, es la que vio Iris Oh, son dignas Sí, no tienen por qué contarles la verdad Al calvo Lo está disfrutando Alexia La ve como real Oh, se está cerrando Ah, se lo va a llevar a él Es alguien considerable El slime No puede ser esto Le quitan su orgullo Poder Poder Ok, esos son unos pechos peculiares Tiene que haberlo vencido, ¿no? Y sí Uy, no, no, no Enloqueció por eso Ya dije, se me tiró con su orgullo Mejor que no lo vieron Qué buena actriz No me veas que va a ir Rosariano no va a ir A ver, tiene que ir, sí Uh, o sea que son dignas Entiendo que no Cualquiera puede traer La venganza Qué bien, ¿ah? Buena caída Un tan cuestionables Alfa no está feliz Oh, sí No la creé Deberían nockearla Ah, bueno El demonio diablos Sí, sí mencionaron esto Pero, ¿y sí? ¿Cuál será la verdad De toda esa historia La verdad será como dicen Héroe Ajá Le mostró su rostro realmente, ¿no? Esto está interesante Que les haya mostrado su rostro Porque ellas dos están ahí Entonces Ah, bueno No saben Me pregunto Si será buena idea Abrir eso Ahora vamos a descubrir Oh, ahí está Mundo de los cuentos de hadas ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Aurora? Oh Bueno, sí me dijeron que volvería Y al fin habla El más fuerte Que hubiera pasado Que hubiera pasado ¿Cómo salir? Está marrera Yo quería eso Yo quería eso Supongo que Supongo que Supongo que sí Supongo que sí Sabe lo que hace Ok, ahí está su vestido Ok, ahí está su vestido Es un núcleo Es un núcleo mágico Ok ¿Y entonces ¿Y entonces cómo salen? Ok De verdad que son igualitos en personalidad ¿Y cómo lo van a destruir? ¿Y cómo lo van a destruir? ¿Sóbal? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí ¿Qué? Pero mira nada más O sea Es confianza que hay allí No lo sé No le creo Bueno Una más supongo Una más que se une Ok Cosas turbias No espero algo así Pero está claro que todo lo que decían era mentira En principio ¿Eh? No es ella misma ¿Es por lo que sus recuerdos están fragmentados? ¿O qué? ¿O como la reencarnación? Ya peor Ella soy yo Bueno, tan difícil no estaba Honestamente no estoy entendiendo del todo lo que pasa Pero bueno Células de diablo Shirama Una excusa de los débiles O sea que si era verdad eso No entiendo Están viendo como el pasado Imagino Por eso es que se como ruinas y como que cosas y así Todas las vidas se perdieron Bueno Bueno Esos son los demonios Oye Oye pero será un ente interesante O sea diablos De ahí vienen Y hay algo más Bastante información aquí ¿Ese es él no? ¿Qué cosa? ¿Tanto así? Sí Sí, obvio Claro Eso tiene que haber pasado hace mucho tiempo Perlas de diablos Ah bueno Por todo el estrés Limpiar el desorden Seguía siendo un fracasado Una vez al año O sea que solo una persona lo puede hacer Claro Este tipo va a ser algo ya mismo Él es uno Él es uno Venga ahí delta Y a personas debe ser suficiente ¿Cómo lo miran así tranquilos? Y que no está vivo todavía Tan linda delta Sí Sí Obviamente no está muerto Qué asco Ese mundo es muy extraño Se funciona de maneras muy raras Multiclones de sombras A ver Delta Y bueno Esto ha sido todo por mi reacción A este capítulo de The Eminence Y la verdad es que Fue un capítulo un poquito más relajado No hubo tanta tanta acción Como el capítulo pasado Que estuvo pues Este enfrentamiento entre Aurora y Sid O bueno Shadow Pero lo que sí hubo Fue bastante información Y revelaciones En general De lo que hemos visto De la historia Estas como píldoras De diablos Que usaba el culto Siempre como para potenciarse Y que ya hemos visto Que tiene bastantes efectos secundarios Como que pierden la razón Les da poder Pero a la vez Como que se estabilizan Y así Entonces ya vimos Que viene de este brazo Que le cortaron A diablos El demonio Y que pues parece Que el culto Y en general La iglesia Estaba como probándolas Para tratar de Poder hacerles frente En un futuro Porque necesitaban más poder O como dicen Esa era la excusa Ahora sabemos Que también Como que el siguiente paso A esto Son estas como Perlas de diablo Que parece que A las 12 principales rondas Si es que no me estoy equivocando En el nombre Ellos las suelen consumir Como para tener un poder Y una inmortalidad Por lo que entendía Mayor Pero creo que tienen que Mantenerse consumiéndola Porque pues si no Como que pierde el efecto O algo así Entonces Todas estas revelaciones De aquí La verdad es que estuvo Muy interesante También vimos lo de Aurora Que justo como pedí En el capítulo pasado Finalmente puedo tener Una conversación con Sid Y la verdad es que Se la ve bastante relajada Lo cual si me preocupa Un poco Porque pues no sé Hacia dónde va El personaje de ella Pero definitivamente Estuvo bastante interesante Porque sé que todavía Hay más que ver de ella Y la verdad es que Al menos en estas primeras Impresiones que he tenido Viéndola hablar En este capítulo Siento que quizás Los que nos dijeron En el capítulo pasado Cerca de ella Puede que no sea tan verdad O que al menos Este exagerado Pero si fue gracioso Ver que tiene como Siento parentesco En la personalidad de Sid Que son como Bastante desinteresados Como que No se toman todo Tan en serio Así que la verdad Es que verlos juntos Pues Quién sabe Hay que ver hacia qué va Porque la verdad Es que no tengo idea Pero pues sí estuvo muy bueno Y de ahí Cosa que siempre agradezco Es ver un poco más Acerca de las waifus Por ahí vimos como Alexia y Rosoriana Se lograron Meter a este también Puerta Pero sobre todo Al inicio del capítulo Vimos bastante De Epsilon Que pues estaba Segurándose de llevar Al viejo Para que les cuente Todo acerca de lo que Estaba pasando Ahí dentro de la puerta Y también luego Vimos en combate Ya a Delta Además de varios diálogos Que como digo Es algo que se agradece Porque me gusta verlo Ya que generalmente Son alfa y beta Que son las principales Las que más han tenido Diálogos Participaciones Y así Entonces por ese lado Sí me pareció bien Creo que es un buen capítulo Y creo que arma cosas Para que el siguiente Sea aún mejor Así que la verdad No puedo esperar A que llegue ese otro capítulo Pero ahora me interesa Saber qué tal Les pareció a ustedes Este capítulo Y en general Cuáles son sus pensamientos Acerca del capítulo Y qué más o menos Podrían esperar Para un siguiente capítulo Ya saben que me interesa Muchísimo saber Qué es lo que ustedes piensan Así que por favor Déjenlo abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo Por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden Dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal de esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out